Abatir la corrupción y disminuir el salario de todos los funcionarios públicos hasta en un 50% y con este ahorro económico construir una universidad pública gratuita en San Juan del Río, propuso el candidato del segundo distrito electoral federal por la coalición Juntos Haremos Historia, Jorge Luis Montes Nieves. Disminuir los salarios de los altos funcionarios, estaríamos ahorrando unos 300 mil millones de pesos. Hay salarios altísimos a nivel federal, más allá de los viáticos, por supuesto que no deben de existir porque se gana suficientemente bien. Vamos a reducir a la mitad todo el gasto gubernamental, los salarios que aún así son muy buenos salarios. Jorge Luis Montes también respaldó la propuesta del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador de vender el avión presidencial. Propuso mejorar las seis refinerías existentes, construir dos nuevas y con el objetivo de acceder a un mayor presupuesto sin depender del recurso petrolero, consideró necesario impulsar el sector agropecuario brindando precios de garantía a los productores. Con imágenes de David Feregrino, informo para Noticias RTQ, Heidi Wagner.